Prepárate a vivir el evento de música urbana más explosivo del año, el Cayo Tonazo. Te esperamos en el Santa María Arena del 29 de diciembre al 2 de enero del 2024. Conteo regresivo de medianoche, brindis, fuegos artificiales, gran carnaval con las parrandas de remedios y en tarima. Iván. Payaso por ley. Y si un día de casualidad nos encontramos. Charulay. J-Buy. Julien Goviedo. Jordini. Alex Nubal. ¡Apriétalo! Visítanos en www.santamariamusicfest.com Me gusta, click mo así.